¿Cuándo fue la última vez que dormí ocho horas? ¿Cuándo fue la última vez que no me tuve que levantar temprano? ¿Cuándo fue la última vez que no tuve ensayo? ¿O cuándo fue la última vez que no tuve que cancelar una cita sábado para ir a un ensayo? Ser estudiante de teatro no es cosa fácil, se tienen que sacrificar muchas cosas ¡Báñate que apretas a Chango Matagua y Cobazo! Pero también se ganan otros Ay, perdón, me interrumpí ¡Joey! Personas Yo te conozco, ¿verdad? Amistades Ángel, a mí no me vengas con nada porque yo te conozco, ¿qué te dijo Beatriz? Noviazgos, no te tienes que ponérselo hasta por Andrea, tú también eres mi amiga Amiga Enemigos Mamita, porque ya la decisión se tomó Eres un tremendo alamón Y por ende Problemas ¿Y si nos dividimos en dos grupos? Pues los de la derecha, los de la izquierda y pues si estamos para el motivo Hay muchas cosas en juego como dijo Beatriz ¿A ustedes no alcanzan que Linda se empezara a hacer eso? Yo no sé gente de verdad pero yo pienso que esto es un estúpido De verdad que yo creo que esto es cuestión de tiempo para que Baby Linda se den cuenta que esto no nos está llevando a nada Ha sido una competencia bien rendida ¡Váyanse! ¡Cállate! ¡Cállate! Que tú me dijiste jodiendo No le hagas perder el tiempo a los demás Es que no hay tiempo No me enseñan una actriz frustrada Que vive en el escenario es solo un pasajero Pero para el que en el escenario vive en él Ese es un artista No le hagas perder el tiempo a los demás No la hagas perder el tiempo a los demás Ya pero una actriz No le sacamos